Tercera y última categoría, antes de entrar al mejor potrillo presentado, Alcabestro. Categoría 14, Potros Alcabestro de 30 a 36. LB Coraje, hijo de JV Dandy por LB Capela II. SMB Onyx, jefe de tentación por SMB Cleopatra. Geo Andino, LB Actor por Fer Brisa. XPP Gran Señor. RA Sonoro por XPP Soñadora. RA y FMB Pantanero, LFC Evaristo por EACR Romancera. Son los ejemplares de esta categoría número 14, que ya ingresarán en cualquier momento a la cancha. Tenemos categorías numerosas en bozal y en freno de 4 a 5, 13, en bozal 16 de freno. Así que vayan desocupándose, vayan haciendo sus quehaceres del hogar, terminen de lavar los platos. Que ya se vienen también en las categorías de SIA. Ya están ingresando los ejemplares de esta última categoría de potrillos de 30 a 36 meses. Somos Peruvian Horse TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva desde Cuenca, Ecuador. Desde esta magnífica ciudad, miren, rodeada de naturaleza pura, naturaleza a la vena. La que siempre Cuenca nos ofrece, nos inyecta de alegría. Siempre venir a Cuenca es un placer. Es una ciudad muy cerca de Perú, muy cerca de Piura. Es una ciudad llena de cultura, llena de historia. Realmente, el que no conoce Cuenca, no sabe realmente lo que se pierde. Llena de iglesias, de museos, de restaurantes típicos, de casonas. La casona que estábamos ayer, un restaurante Madame, que nos dijeron que era de 1920. Conservada impecablemente. Van a tener que dar las llaves de la ciudad con tanta promoción que le hago a Cuenca. Pásenle la voz al alcalde para que me haga la entrega de las llaves. Hemos estado promocionando también la página Visit Cuenca, Ecuador. Donde ahí ustedes pueden, la página del municipio, donde pueden ustedes encontrar toda la información acerca de esta maravilla de ciudad que tenemos aquí en esta región del Ecuador. Última llamada a la categoría 14. Cuatro salcadestro de 30 a 36 meses. Última llamada. Ya está ingresando ya el último ejemplar a la cancha. Tenemos cinco ejemplares inscritos. Ya finalmente termina de ingresar este ejemplar SMB Onyx. SSC Tentación por SMB Cleopatra. Lindo Saino Azabache. El último ejemplar que hace su ingreso a la cancha y que tomará su posición para que el juez oficial del evento, don Enrique Rizopatrón Baso, pueda hacer su revisión y ya dar la orden que inicien en Paso Llano la categoría. Al tranco, perdón, la categoría. Como es protocolo de juzgamiento aquí también en el Ecuador. Y ahora sí, nos vamos a tomar nuestra posición ya, el juez está esperando ya que los cabestreadores puedan ordenar a los cinco potrillos que participan en esta última categoría, categoría de 30 a 36 meses. Estamos Peruvian Horse TV+. Transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva este vigésimo concurso regional Cuenca 2023, primer concurso dentro del calendario de Peruvian Horse TV+. El segundo será el concurso de Mala, la siguiente semana y después ¡Panamá! Ahora sí, y al juez oficial, don Enrique Rizopatrón, ya está haciendo la inspección de cada uno de los cinco potrillos de esta categoría. Agradecer a todos a nuestros goal sponsors, sponsors oficiales, criaderos San Luis y criaderos Mi Manantial, sponsors oficiales de Peruvian Horse TV Plaza a lo largo de todos los eventos secuestres a nivel del Ecuador y a nivel mundial. Vamos así, igual que las categorías anteriormente salimos al barco, pero me hacen media cancha nomás, ya no se van hasta el fondo. Miren el chato con su peinado. Y ahora sí, el juez toma su posición y ya arranca oficialmente la categoría número 14. Otros al cabestro de 30 a 36 meses. El ejemplar número 115, LV Coraje, JTV Dandy, por LV Capella, segunda. Ejemplar número 118, XPP Granseñor, rea sonora por XPP Soñadora. 117, G.O. Andino, LV Actor por Fer Brisa. Y al chato le han dado el caballo más grande, el 119, FMV Pantanero, LFC Baristo del Cortijo por ACR Romancera. El último ejemplar en pasar delante del señor juez, SMV Onyx. Se hace tentación por SMV Cleopatra. Después de esta categoría nos iremos ya directamente al mejor potrío presentado al cabestro, donde tendremos tres ejemplares participando del primer campeonato de la mañana. león por vigilancia. El ejemplar número dos corazones de las personas Hacemos un anuncio de servicio público para todas las empresas y personas y criaderos que quieran anunciar los campeonatos en Mala Comunicarse por inbox, por interno a nuestro canal Tenemos disponibles todavía el campeón de campeones hembra y el campeón de campeones macho El primer criadero caería, pero Don Joaquín de Carwingen, Reucharambulo, es el primer criadero que va a patrocinar el campeón de campeones Capón Así que pónganse pilas, ánimo, como dice Oscar Emilio Castillo Para que puedan estar sus empresas presentes en tan importante evento Sobre todo en las categorías más importantes del concurso de Mala 2023 Informó Secretaría de Prensa de Peruvian Horse TV Plus Y ya vemos que ya están calentando también algunos potros de bozal Vamos a tener 13 potros que están inscritos en la categoría de bozal Tendremos 16 también en la primera categoría de frenos, así que Vamos a tener grandes categorías, hemos visto también ejemplares de renombrado Nivel que ya vienen algunos ya de concursar en diferentes concursos en el Ecuador, de ganar inclusive Han venido importantes criaderos desde Guayaquil, desde Quito De Loja Este concurso tiene mucho encanto, a la gente le encanta venir a este concurso A nosotros lógicamente es un placer, un orgullo, una satisfacción siempre estar en Cuenca Ya le hemos dicho que le pasen la voz para que nos entreguen las llaves de la ciudad por estar promoviendo Cuenca, ya la UNESCO, la catalogó como Patrimonio Cultural de la Humanidad Por ese querer conservar una de las ciudades más limpias El Ecuador realmente es impresionante El ciudadano, el amor que tiene el ciudadano por esta ciudad Y eso se siente en las calles Bueno, y llaman al centro, a todos los ejemplares Parece que va a haber Con tejas individuales Vemos que el 115 Está tomando la punta, también al 117 Que se coloca en segundo lugar Al parecer estas son las posiciones tentativas de esta categoría Y no hay orden El 115, el 117 y el 118 Entre estos tres saldrá el primer lugar De esta última categoría Van a hacer presentaciones Don Enrique Rizopatrón les está diciendo por favor Una vuelta cada uno Para poder decidir Necesita más herramientas el juez para poder tomar la decisión De quien debería ser el ganador de esta categoría número 14 Primer turno al ejemplar número 115 Otro ejemplar de Criadero San Luis JB Dandy por LV Capela Segunda El primer ejemplar En salir a hacer su presentación Buscando el primer lugar Buscando meter el segundo potrillo en el campeón joven Al cabestro de Criadero San Luis Y el caballo luminoso en la categoría anterior Se ganó su derecho A participar de la siguiente categoría Campeón joven Presentado al cabestro El primer ejemplar En salir a hacer su presentación individual Hijo el potro JB Dandy Con la llevo LV Capela Segunda Y ahora le toca el turno Al ejemplar número 117 G.O. Andino LV actor por Fer Brisa Criado por Don Galorellana Criado y propiedad De Don Galorellana Que ha venido desde Quito también A presentar ejemplares En este caso Luchando por el primer lugar Con este ejemplar Hijo del caballo LV actor Con la yegua Fer Brisa G.O. Andino Hijo de Criado y propiedad Hijo de Criado y propiedad Aquí en la categoría 14 Su presentación individual Ha sido uno de los tres caballos Preseleccionados Para que hagan Presentación individual Y el juez Don Enrique Rezo Patrón Tomar la decisión De quien debería ser El primer lugar de la categoría Y ahora le va el turno Al caballo 118 XPP Gran Señora R.R.A. Sonoro por XPP Soñadora El tercer y último ejemplar El cual sale a ser Su presentación individual Este caballo criado y propiedad De nuestro querido amigo Javiercito Palacios Que ayer Obtuvo el campeonato Del año Con la yegua LFC Orgullosa Del cortijo La cual La veremos ahora Más tarde Buscar el campeón De campeones Hembra Terminando hacer Su presentación Individual ejemplar XPP Gran Señor Y también le da la oportunidad Al ejemplar SMB Onix Hijo Del ejemplar CCC Tentación Que a su vez Es hijo del eje Tribuno Con la yegua CCC Luna llena Ejemplar criado Y propiedad De Silvia Báquer De Quito Ecuador Cabestriado Cabestriado por el doctor Toño León Que ha venido con la gorra De criadero Fer Aquí a cabestriar SMB Onix Terminando hacer Su presentación Individual Y ahora también El juez ya decidió Darle a todos El turno Al 119 FMB Pantanero Hijo del FC Baristo Por ACR Romancera Por ahora Fue llamado En la última colocación Vamos a ver si después De esta presentación Puede ganar alguna posición Y ubicarse En el mejor puesto En esta categoría La número 14 Potros Al Cabestro De 30 A 36 meses Y ya se viene El campeón joven Al Cabestro Ya se viene Bozal Ya se viene Freno Así que Les ocúpense Temprano Y sigan compartiendo La transmisión Para que pueda Seguir Replicando Esta transmisión En más personas En más hogares En más corazones Y poder Tener más adeptos Más views Más reproducciones Cada vez El caballo Pero no pasó Tratando De conquistar Más mercados A nivel mundial Y este es el nuevo orden Primicia Calientita Primer lugar 118 XPP Gran señor Segundo lugar Geo Andino Tercer lugar Al caballo LV Coraje Los tres ejemplares Que el juez Había dicho Entre los cuales Estaba buscando El primer lugar Finalmente Este es el orden En el que los ha puesto Vamos a ver Si el caballo De Javier Palacio Puede sostener Su primer lugar También veremos Si el caballo Geo Andino Puede ganar Una posición Y ubicarse primero Y eso es lo que Anunciamos Y eso es lo que Acaba de ocurrir Geo Andino Toma ahora La punta Se quedó retrasado El caballo Del segundo Y ahora si se Así queda la categoría Es un poco difícil De jalar A veces Es un poco difícil Le reconozco la calidad Al primero Tiene muy buen Tiene muy buen Tiene muy buen Tiene muy buen Tiene bastante Su altura De hombros Y como decía Algo difícil De jalar Se ha ido poniendo El caballo Y por eso Lo hemos colocado En su primera Educación El segundo Un potrío También de calidad Con muy buena Con muy buena Noticias Exteriores Rueda Con facilidad Bueno Está fallando un poco El micro Pero finalmente El juez Se inclinó Por el potrío De mayor lucimiento El potrío Que Que tenía más ganas De ganar Un potrío Difícil Más saludos Vamos a Otro saludito A ver A quien quiere mandar saludos Para la familia Ah para la familia Y la de Perú también O solamente hay una A Paiján también Todos quieren mandar saludos Va a costar ya Para la próxima categoría Van a costar los saludos Están que se aprovechan también De Geo Andino Que remontó Una posición Finalmente Se queda Con la categoría Número 14 El ejemplar Hijo de LB Actor Con la yegua Ferbrisa Felicitaciones A Don Galorellana Que ha venido Desde Quito Ecuador Más de 400 kilómetros Ha recorrido Este ejemplar Para venir a participar Tremendo esfuerzo De todos los que vienen Desde afuera Sobre todo Los de Quito Para venir aquí A Cuenca A estar presentes En este vigésimo Concurso Regional Cuenca 2023 Resultado De la categoría 12 Otra es Arcadestra De 30 36 meses Quinto lugar El ejemplar 116 SMB Onix Creadora Y propietaria Silvia Báquer Cuarto lugar El ejemplar 119 FMB Pantanero Creador Y propietario Francisco Morocho Tercer lugar El ejemplar 115 L.E. Coraje Creador Y propietario Luis Báquer Segundo lugar El ejemplar 118 X.P. Gran Señor Creador Y propietario Javier Palacios Primer lugar Y ganador De la categoría El ejemplar 117 G.O. Andino Creador Y propietario Carlos Orellana L.B. Actor Por Fer Brisa Geo Andino Primer lugar Y ganador De esta categoría Botrío Salcabestro De 30 36 Meses A los señores Expositores Y a los chalanes Se les comunica Que los funcionarios De agrocalidad Se encuentran En el recinto Hoy Emitirán Las guías Hasta El mes Van a estar Cerca De la carpa De la No lo sueltan Lo han traído Con la jaquima corta Con la jaquima corta Lo han venido Como le cambia la cara Don Galo De la primera carpa Acá mano izquierda Por favor Acercarse Con tiempo A sacar Sus guías De movilización Ahí lo vemos A Galo Orellana Con la jefa Con la propietaria Del criadero Con la propietaria De Geo Andino Primer lugar Y ganador De la categoría Catorce Y lo veremos En minutos Ya en segundos Ingresar ya A disfrutar El mejor potrío Presentado Al cabestro Ahora sí Nos vamos ya Tía Nos vamos a la puerta De admisión Ya para recibir A los tres ejemplares A Geo Andino A LV Luminoso Y a V acá Fuego Los tres caballos Que van a participar De esta